Muy buenas a todos y todas, aquí estamos de nuevo en la playa, está en la playa de Mogor, aquí en la provincia de Ponteedra y nada, tras tres meses, dos de confinamiento y uno con un poquito de cuidado, ahora seguimos con el cuidado, pero bueno, ahora que no hay nadie en la playa, es temprano, hace un día así típico gallego con niebla y tal, pues aprovecho para dar un paseíto, aún así hay gente, porque son las once y media, he salido un poquito tarde de casa. Gracias por ver el video. 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 Y me voy a alargar de aquí, a ver si encuentro algún camino por ahí solitario y os enseño el Versacaig de Topic, que de momento me va bastante bien. Bueno, marcho, que aquí me están mirando, están aquí, no sé si han venido un montón de coches con jubilados aquí, a juntarse todos con los microbios. Yo me piro de aquí. Y me voy a alargar de aquí, no sé si han venido un montón de coches con jubilados aquí. Y me voy a alargar de aquí, no sé si han venido un montón de coches con jubilados aquí. Bueno, señoras y señores, pues ya estamos aquí en la soledad del monte, como a mí me gusta, que cada uno haga lo que quiera, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero a mí las aglomeraciones nunca me han gustado. Me gusta, yo he hecho turismo también, he hecho turismo yendo en autobús, etcétera, ¿no? Pero nunca he disfrutado de todas esas aglomeraciones todos a la vez ahí, de turistas, ¿no? Yo voto por grupos pequeños a ver los sitios, pero no juntarse todos. Pero bueno, es muy difícil no juntarse todos. En fin, nada, voy a enseñaros cómo ha quedado esto del Versacaig de Topic, que está de puta madre, de momento, está muy bien. La verdad que me está gustando. No se mueve, no se ha movido nada, no se han movido nada las bolsas. Bueno, aquí le he puesto una bolsa Ortiliep, totalmente impermeable y estanca. Y he dejado, esto se corta para que no se meta en los radios, pero lo he dejado un pelín largo por si lo quiero poner en la horquilla de la mountain bike, que bueno, ya lo probaré. Y de momento, pues, por aquí se aprietan los tornillos para que esto se ajuste y la verdad que no se mueve nada. Nada, nada, ha quedado súper apretado esto. Esto está bien encajado. Esto se aprieta bien, las cinchas se aprietan bien y entonces no se mueve apenas la bolsa. Con tomar las aprietes, pues, menos se mueve, claro. Y nada, yo qué os voy a decir, para la conducción, perfecto. No molesta nada. En senderos tampoco. Me he metido ahora por un camino por aquí y nada, va perfecto. No notas el peso en el manillar, no te molesta en el manillar nada. Mirad lo que llevo también en el manillar. Las bolsas estas de B2M del decalón. Aquí llevo un frontal, llevo un poco de comida y tal, algunas cosillas por aquí. La cámara de acción. Aquí para el GPS y aquí, pues, cámara de fotos, móvil, llaves, documentos, barritas, lo que sea. Aquí atrás irá la bolsa de backpacking de apedura. Y bueno, yo iba a hacerme una bolsa de backpacking, pero no tengo los medios, así que tendré que pillar. Ahora no, que no me viene nada bien. Pero más adelante, cuando tenga, cuando me surja, pues me pillaré una bolsa de backpacking para llevar cosas aquí. De momento llevaré una mochila de espalda. Y cuando eso, pues, ya ampliaría con ese hueco. Y nada, muy bien, oye, la verdad que muy bien. La verdad que le da un aspecto guapo guapo. Mirad, llevo la, como digo, la bolsa Optiliep, de 5 kilos, 5 litros, perdón. Y la otra, la otra bolsa es una bolsa de basura. Pero da el pego, oye. Y en la, en esta bolsa de aquí llevo el saco de dormir, que son unos 800 gramos. En la otra parte, en la otra bolsa llevo la maca, que son 900, 900 gramos, 100 más. Le he añadido a lo que es el saco de dormir un chubasquero, se le puede meter alguna cosilla más y llegaría a los 900. O sea, tiene que estar más o menos bastante igualado el peso en las dos alforjas, como cuando llegamos alforjas, que esté nivelado el peso. ¿Qué se está definiendo? ¿Qué se está definiendo? ¡Gracias! ¡Gracias!